Por su parte, ayer se hizo oficial el anuncio que la selección mexicana estará saliendo del estadio Azteca para el duelo del hexagonal final frente a Trinidad de Tobago y estará jugando en San Luis Potosí. Esto es lo que nos dice Decio y María Serrano, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al respecto. Creo que al final las selecciones de todos y desafortunadamente no las podemos llevar a todo el país. En esta ocasión se tiene una oportunidad de poderla sacar del Distrito Federal y llevársela a alguna ciudad del país y elegimos la ciudad de San Luis Potosí. La selección nacional, su casa es el estadio Azteca y al final, dadas las condiciones que enfrentamos hoy, podemos tomar ese tipo de decisiones.